y al fin llegamos a la nieve y está escrito a la oliana y está hoy ya se cayó y no arranca a quien le vamos a ganar? a papi y a dioros y a quien? a todos y a quien le vamos a ganar? a papi y a dioros y a quien? a todos y a todos 1, 2, 3 eso ahora estás listo? está listo todo bien y Alejandra? vale vale que Vane quiere dar otra vueltica Vane otra vueltica chao Masi chao Masi como vas Masi? Masi Masi todo bien? ajá el señor conductor jajajaja Masi psst masi masi esta iba por su y aplausos 1 2 2 2 3 e Paci Gracias. Gracias.